Aplicaciones Imper Noroeste y Aluminios Quintel Array patrocinan El Tiempo. El jueves continuamos bajo la influencia de las bajas presiones. En Eurense por la mañana tendremos los cielos con abundante nubosidad. Probabilidad de lluvias en general más bien serían débiles en el oeste y en el sur de la provincia. A medida que vaya avanzando el día esperamos que se produzca una apertura de claros en los cielos. Los cielos estarán parcialmente cubiertos pero no descartamos que a la tarde se pueda producir algún chubasco probable en cualquier punto de la provincia. Vientos que en esta jornada van a ser flojos del oeste principalmente y temperaturas mínimas que no tienen cambios y máximas que podrían tener algún ligero ascenso. Sobre todo la parte más occidental de la provincia. Y así en Eurense esperamos esa máxima de 27 grados, 28 en Rivadavia, 23 en Celanova, 21 de máxima en Bande, 20 en Castro Caldelas. Al igual que en Triveso, 26 de máxima en Obarco. Son mínimas que no tienen cambios, 15 de mínima que esperamos en Obarco, 14 en Viana, 13 de mínima tanto en Sinzo como en Berín, 17 en Oneso, 16 de mínima en Rivadavia. En Galicia en esta jornada nubosidad más compacta, cuanto más al oeste y al sur de la comunidad. Es ahí donde esperamos que se puedan producir esas lluvias. En general serían más bien débiles, más despejados esos cielos o parcialmente cubiertos en el interior de la provincia de Lugo. En cuanto vaya avanzando la jornada, como os decimos, se produciría una mejora, una apertura de claros en los cielos. Cielo parcialmente cubierto a la tarde y probabilidad de algún chubasco, sobre todo, más probable en el interior, tanto de la provincia de Lugo como de la provincia de Eurense. Aunque la tendencia, como les decimos, es a que esas lluvias tiendan a desaparecer ya hacia el final del día. Vientos que serán flojos del oeste y temperaturas máximas que tienden a ascender. En Santiago esperamos esa máxima de 22 grados, al igual que en La Coruña, 24 en Lugo, 25 de máxima tanto en Pontevedra como en Vigo. Mínimas que no tienen cambios, 17 de mínima tanto en Pontevedra como en Vigo, 17 en La Coruña o 17 de mínima en Ferrol y 13 de mínima, Lugo, más fresca en esa localidad. En el resto del territorio, cielos que serán con bastante nubosidad, cuanto más hacia el noroeste, en la vertiente atlántica, esperamos esos cielos cubiertos. Probabilidad de precipitaciones, sobre todo en esa mitad norte peninsular, más despejados, estarán cuanto más hacia el sureste de la península. En los archipiélagos, cielos con también algo de nubes parcialmente cubiertos y probabilidad de alguna lluvia en general más débil, que sería al norte de las islas de mayor relieve en las islas canarias. Las temperaturas en esta jornada, las máximas, tienden a descender en esa vertiente atlántica, no teniendo cambios significativos en el resto. Les comentamos hoy un detalle curioso que muchos de ustedes seguro ya han percibido y es que estamos en un momento del año en el que disminuye mucho los minutos que tenemos de luz solar. Como pueden ver, en esta jornada del 7 y la del 8 hemos perdido, perdemos casi dos minutos, casi tres minutos estamos perdiendo de luz solar. Pero como detalle curioso comentarles que no lo hacemos igual a la mañana que a la tarde. Estamos perdiendo más minutos de luz solar por la tarde, es decir, se está poniendo mucho más antes el sol que amanece más tarde en la mañana. Pues esta es toda la información meteorológica. Gracias por su atención. Aplicaciones Imper Noroeste y Aluminios Quintel Array patrocinan el tiempo.